La delegación compuesta por 36 personas, entre jugadores, técnicos, padres y apoderados, se reunieron en la sede de la Junta Vecinal para luego dirigirse al bus municipal que lo llevaría a la región de Coquimbo. Viajan con dos series, participarán en el torneo de básquetbol masculino, en series sub-12 y sub-15, a cargo de los técnicos Esteban Olivares y Omar Marín respectivamente. Maricel Díaz, madre junto a su hijo Pedro Contreras, conversaron con Iquique Noticias con respecto al viaje a la ciudad de Coquimbo. Vamos a un campeonato, que fuimos invitados a la ciudad de Coquimbo, va al club Dragones MCR y MCR, categoría sub-13 y sub-16. ¿Cómo se llama su hijo? Pedro Contreras. ¿Y de cuándo que está en el básquetbol? De los nueve años, nueve años ya, tres años ya entrenando. Su hijo muy contento por el viaje y su participación en el Nacional de Coquimbo, se mostró agradecido del alcalde Mauricio Soria, Maquiavelo. Bueno, primero estoy feliz por viajar, porque es la primera vez que viajo a otro lugar para participar de un campeonato. Quiero dar las gracias también a la ilustre Municipalidad de Iquique y al alcalde por esta oportunidad. ¿Y hoy van con deseo de campeonar o no? Sí, con deseo de ganar, de traer una copa y ser los mejores de Chile. La delegación alojará en el albergue de la Municipalidad de Coquimbo y su participación en el torneo será hasta el próximo 26 de junio. ¡Suscríbete al canal!